Parque Acuático Curunina Parque Acuático Curunina es una empresa familiar de entretención a través del agua. A través del tiempo siempre hemos tenido que estar innovándonos, creciendo, porque no son solamente ideas nuestras, a nivel internacional los parques siempre tienen que estar reinventados. Manteniendo el entusiasmo del público. Esta historia de emprendimiento comienza hace 25 años, cuando decidimos trasladarnos de Santiago a la región de Coquimbo para tener nuevas oportunidades que en Santiago no las encontrábamos. Bueno, nuestra aventura de la agricultura fue un poco dolorosa. No nos resultó como nosotros lo teníamos soñado. Tuvimos que reinventarnos junto a nuestra familia para partir de nuevo. En ese minuto me pongo a pensar cómo poder ayudar a mi marido. Y yo como familia sabía hacer churros. Empiezo en la avenida del mar, con una cacharrita de los años 20. Y empiezo además a escuchar a las personas que necesitaban un lugar de entretención en nuestra zona, el cual no había. Ahí me salta mi primer bichito de la parte comercial. Y digo, esta es la mía. Bueno, los churros fueron cada vez de menos a más. Y fuimos incorporando algunas entretenciones, como bicicletas doble y triple. Incorporamos un pequeño cuncunita también que transitaba en la avenida del mar. Y posteriormente nos dieron la concesión en el Parque Pedro Valdivia. En el cual incorporé ideas que tenía y también experiencia que había logrado durante 7 u 8 años que trabajé con mi suegro en la construcción de diferentes máquinas de parque entretención. Mi participación en la empresa familiar se remonta a cuando yo tenía 8 años, donde mi función era poder arrendar unos autitos a pedales, que eran mi verdadera pasión. No me gustaba arrendarlos porque todos eran míos. Entonces tenía mi predilecto y me costaba mucho arrendarlos. Sumado a que la gente no hallaba cómo robarme mis autitos y tenía que correr por entremedio el Parque Pedro Valdivia todo el día a quitárselo a gente que era mayor que yo. Era increíble, un cabro chico rescatando sus autitos. Aquí viene nuestro segundo fracaso, pero no por parte nuestra, porque empeño siempre le pusimos, sino que por la envidia de los demás. Un señor X ofrece a la municipalidad una cantidad anual por arriendo del Parque Pedro Valdivia que nosotros nunca jamás podríamos haberle igualado. Y ahí nos quitan nuestra concesión. ¿Qué es lo que hicimos? Nos acercamos a nuestro banco, al Banco de Chile, que es el que teníamos nuestra cuenta, que era muy pequeñita, a pedir apoyo para poder ya comprar un terreno. El terreno en el cual estamos hoy en día. Este terreno tenía una piscina muy pequeña, que era el cuarto queso. Ese fue el nombre originalmente que se le dio. La gente nos dimos cuenta que prefería bañarse en la piscina y no pescar los juegos. Como nadie tomaba en cuenta los juegos que habíamos traído del Parque Pedro Valdivia, toda la gente se bañaba en el cuarto queso, la piscina que está acá atrás. Y la gente era, pero impresionante. Los cabros chicos les teníamos que dar turno, casi sacar un bala de estos de moto para que se pudieran bañar. Solo cinco minutos, pa' afuera otro, parecían bolsitas de té. Un ratito, pa' afuera. Un ratito, pa' afuera. Y ahí nos fuimos dando cuenta, realmente, gracias a esos errores, que el parque realmente tenía un futuro con el agua. Yo me pongo a pensar, ¿cómo atraigo más gente? Más gente a este recinto. Y en eso se me ocurre, digo, si yo empiezo a promocionar y empiezo a regalar helado a la gente que entra, podré tener un plus. Regalé tantos helados ese año, que sin saber, estaba concursando por un premio a Cancún. Obvio que me lo gané. Y vamos a Cancún con mi esposo y por primera vez vemos un parque acuático. Y yo cuando lo veo digo, eso es lo que quiero, para allá va el cuento nuestro. De ahí sacamos bastantes ideas que tratamos de llevar a cabo en nuestro recinto. Lo cual, como no teníamos experiencia, importamos un primer tobogán desde México, pero fue una experiencia muy dolorosa por lo caro que nos significó traerlo a Chile. Lo cual nos llevó a fabricar nuestros propios toboganes. Cada vez nos hemos ido innovando, perfeccionando, lo cual nos ha llevado incluso a vender hacia otros lugares nuestros productos. Tenemos una gran demanda de toboganes para la venta en el país. Nosotros durante los seis meses del año que esto está cerrado, tenemos una carga de trabajo muy grande. Lo que generalmente la gente se puede tomar un año para construirlo, nosotros solamente tenemos cinco meses para su desarrollo, aplicación y funcionamiento. Por lo tanto, estar en esta zona nos permite poder trabajar una época, que es poder implementar un mejor parque y luego poder producir y usufructuar de todo ese trabajo que estuvimos haciendo. Bueno, nuestra empresa fue padre, madre y dos hijos pequeños, que partimos juntos. Lo importante era uno ir heredándole a los hijos los conocimientos y que ellos fueran creciendo y que no tuvieran las mismas caídas que tuvimos nosotros como padres. Trabajar en familia no es sencillo, porque hay que aprender a separar muy bien lo que es trabajo de lo que es familia. Gracias a Dios cada uno ha encontrado su espacio y así nos complementamos y podemos mantener una relación familiar sana y un negocio más sano a uno. La verdad es que me siento tremendamente orgullosa. ¿A qué se debió? A la ayuda de mi familia, además. Mi esposo que es el creativo, es un ser tremendamente creativo, inteligente. Él todo lo puede, como lo digo yo. Yo soy la pensante, la que tengo la intuición, la que tengo el sentido. Yo no sé si tengo sexto, séptimo, octavo sentido, no sé. Pero siempre cacho dónde está el negocio. Lo único que les puedo decir es que cualquier negocio que tú quieras emprender sigue pensando que va a ser lo más grandioso de tu vida. E imagínatelo como tú quieres imaginártelo, como yo me imaginé el que tengo. Porque en Banca Pina, del Banco de Chile, tu emprendimiento es nuestro desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!